Mucha gente no sabe muy bien qué hablar Y hay miradas que lo dicen todo Sin pensarlo yo te iré a buscar, no me importa el modo Total, me voy a quedar allá Quizás no vuelva de este viaje, no, no La verdad ha sido lo mejor para este perro engañado Que siempre corre por demás Ni un milagro ni una vida más me podrán brindar Lo que me das en soledad Quizás no vuelva de este viaje Quizás no vuelva nunca más, no, no Y es por eso que me gusta esta vida sin pensar en mañana Dando vuelta y desafiando a mi vida encontré algo mejor Y es por eso que detrás de estos días me encuentro en tu alma Me condenarás porque dentro de esta vida sé que te voy a encontrar Y más que siempre, siempre voy A emborracharme por tu luz No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha gente no sabe muy bien qué hablar Y hay mirada Y hay miradas que lo dicen todo Sin pensarlo yo te iré a buscar No me importa el modo Total, me voy a quedar allá Y más que siempre, siempre voy A emborracharme por tu luz No, no Y es por eso que me gusta esta vida sin pensar en mañana Dando vuelta y desafiando a mi vida encontré algo mejor Y es por eso que detrás de estos días me encuentro en tu alma Me condenarás porque dentro de esta vida sé que te voy a encontrar Y más que siempre, siempre voy A emborracharme por tu luz No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!